también quiero agradecer a las personas que son miembros del canal que confían en el canal que saben que estamos aquí para darlo todo por ustedes a sebastián méndez alan acosta da y un señor peseta que lleva cuatro meses guau señor peseta jorge quiere like con otros cuatro meses guau gracias cruz ok cruz tres meses mil gracias amigo jordan mvq con dos meses muchas gracias jordan espero que sigas cuando de esta ley 100 gracias por tu apoyo de dos meses es como miembro solrán 16 tres meses y recibió tu súper apoyo de membresía espero ser disfrutando los vídeos o tacón con sus cuatro meses antes apoyando al canal para para todo gracias amigo gracias a casi gracias por tus cuatro meses señora casi ya sé que hemos tenido nuestros esperos pero esté disfrutando los vídeos espero estés muy bien y gracias por tu apoyo y gabo rodríguez con cinco meses o tres cinco meses seguidos como miembro del canal lugu channel su canal gaming gracias amigo mío gracias a todos ustedes por confiar en el canal y por estar aquí apoyando mil gracias y espero recibir el apoyo de muchos más yo de igual manera seguir haciendo sus vídeos y sus guías del juego adiós amigos qué agradable sujeto hola amigo de youtube y bienvenido a tu canal lugu channel tu canal gaming hoy hablaremos respecto a unas cuantas sefiras las cuales yo quiero platicarles les quiero mostrar la razón del por qué estas sefiras no las tienes que dejar pasar no las tienes que perder son sefiras que sí o sí tienes que tener en tu posición de ser posible más de tres por lo menos para que tengas las suficientes para poder mejorar a tus waifus obtener varias construcciones diferentes según lo que en la batalla requiera verdad la primera sefira va a ser y mola y mola y mola mola así de simple y mola mola por qué razón porque echando un 5 por ciento más de ataque el cual este no me interesa me interesa más el skill attack dama es más 30 por ciento es decir si tu skill attack su habilidad digámosle así va a pegar un 500 por ciento del ataque del jugador por ejemplo va a añadirle un 30 por ciento más lo cual va a ser un daño catastrófico a los enemigos obviamente vas a poderlos vencer mucho más sencillo el daño como tal de las habilidades va a ser tan tan bueno con mi mola que vas a limpiar fácilmente los enemigos y si te das cuenta creo que la mayoría de las construcciones va una inmola como una construcción secundaria es decir y mola va sí o sí en las construcciones de las mejores que puedan existir en el juego de data light así que si puedes conseguirla salen sumons salen por ahí sumons así que creo que en pre sumons si tú vas tú has seguido mi guía que te he dicho que todos los días hagas tres pre sumons como mínimo creo que en el mundo tendré que haber dado inmola al momento yo se espante que me salgo otra vez porque quiero tener más creo que tengo como cuatro inmolas espero tener por lo menos unas cinco o seis para tener ahí por cualquier emergencia verdad ahora bien la otra pero esta no es como tan sugerida pero si quisiera hablar de ella se está chicos chicos y yo cosma y yo cosma guau por qué razón como una como una cefira para iniciar no está nada mal porque después donde tú superas el 30 combo tienes un bonus damage de más 15 por ciento que significa es un 15 por ciento más de bonus damage que te va a dar bonus a críticos bonus a tu ataque bonus a tus habilidades funciona sí pero no es como que la cefira en la mejor del mundo por así decirla pero si te va a sacar de los apuros eso en la por hecho yo porque la tuve en principio en un principio y me iba muy bien y yo cosma así como la ven es eso ok y mola es hot ok mucho ojo con las combinaciones ya es hot y eso de que está ok ponte verga ahora vamos a ver otras por aquí que son de tres piezas que son las que quiero hablar con ustedes y es de esta es de por acá resulta ser que hay cefiras acá son obligatorias que debes tener una de ellas va a ser esta de acá tú dirás ok pero estas son cefiras muy difícil de conseguir es muy cierto pero ya viene el aniversario si estás guardando trata de conseguir esa cefira porque esa cefira va en todos los sets posibles de los más over power es como una inmola porque te está dando crítica al rey más 10 por ciento y crítica el demás 25 por ciento el fan phantom heroic stands este de inverso acá es una cefira que si tiene que ir siempre es de geburah si te suente aquí está se podría decir que votó podrías aquí geburah jodi eso o geburah jodi tifaret entonces creo que en este caso no hay tanto problema porque jode es lo que hay sigmo la verdad entonces esta cefira como tal es obligada pero y que stands tienes que tenerlo sí o sí y tú me dirás el hubo pero yo no tuve la suerte no la tengo entonces a lo mejor podemos querer si puedo encontrar aquí las de vento que no las encontré pero vamos si no vamos a ir por acá al baja y aquí están las zéferas estas zéferas de coty cotori chibi crítica el demás multiplayer más 20 por ciento esta zéfera de cotori chibi es como que por ejemplo si no tiene la inverso acá se podría ser su sustituto lo cual no está nada mal es de geburah de christmas cotori tsuka más no obstante yo sé que esto sólo le consiguieron los de servidor 1 y los que llevan tiempo jugando los que son de servidor 2 todavía no les ha salido pero cuando regrese en navidad de diciembre del 2021 si se regresa ese evento tienes que conseguir esta de cotori chibi sí o sí porque va a ayudarte va a funcionar tan bien en las construcciones como si fuera la de inverso acá en el caso que no hayas podido conseguir obviamente la de inverso acá verdad que buen servicio ahora hay una en específico de entre estas de acá que hace que también no la pueden tener todos pero los que la tienen espero no la hayan eliminado y es la de me origami tovichi es una tiforet está muy bien porque te foret geburah hot tiforet inverso acá o cotori chibi y mola y el origami aquí tendrías entonces un set muy poderoso para explotar el daño con ataque más 15 por ciento sólo por tener la de origami tovichi ok y obviamente te van a dar ciertos quiero ver dónde estará dónde estarás de hermit aquí está y no son los mejores del mundo pero al final de cuentas va a ser un set digámosle así para tener los tres bonos extras y ganar un poquito más de bp que al final de cuentas lo que estamos buscando también buscar bp verdad y hay una que estoy seguro que también la puedes con esa sí la puedes conseguir en por ahí somos si es la de aquí a caray eso sí me interesa esta señorita líder antonieta y usando usando un skill instantáneamente restaba las 10 por ciento de wiki points es decir por ejemplo en el caso de cotori si no tienes el set de canon puedes utilizar esta creza se fira como un sustituto y te va a aumentar bastante para mejorar tu ultimate digamos de esa manera y así volverte en modo cañón o por ejemplo mayuri que tienen un último y demasiado exagerado limpia porque me encanta como su ultimate aquí podríamos utilizar su ultimate a cada rato ok entonces esta es otra antonieta es muy buena y este y el set que todos debemos tener el set de demon king estos tres de acá esos tres de acá y se le equipan directamente a yusuru por qué razón a yusuru porque resulta que yusuru quita defensas y el set de demon king quita aún más defensas y al tener los tres se firas como tal quita más todavía quita muchísimo más defensas de lo que tú penses de lo que tú piensas yo estoy seguro que muchos dirán elu pero estas se firas ya las tengo desde ese tiempo ya conozco ok pero hay personas nuevas que están ingresando al juego que todavía no conocen de ellas aquí no me interesa ninguno de esas pensé que si me interesa pero no me interesan para nada pero este está chaos edict solo por tener las tres se firas de demon king que lo que hace dobla el efecto de los debuff infligidos por el set de demon king un 20 por ciento más de daño a los enemigos afectados por debuff ok es decir que si tienen un debuff tú vas a dar un 20 por ciento más todavía no está nada mal yusuru quita defensas entonces en pocas palabras el set de demon king también quita defensas inclusive entonces es un set obligado para yusuru para intentar hacer el one shot o inclusive limpiar más fácil algunos estés que te hagan más difíciles la vida para poder completar las batallas verdad así que amigos míos con eso finalizamos el vídeo del set de sefiras que yo recomiendo tener que debes tener que no puedes dejar pasar como tú podrás decir el u pero sólo estás mencionando las de cinco estrellas y si estoy mencionando las cinco estrellas porque las de cuatro estrellas como tal no sirven mucho no vale la pena invertir tiempo en ellas no vale la pena así que si tienen cuatro estrellas y tienes un estat amarillo random que sea muy bueno y no tienen rojos es cámbiaselo y eliminas ese de cuatro estrellas si tienes cinco estrellas y es una inmola y te va a servir yo preferiría guardarla por eso quiero tener veras inmola ahora bien aprovechando como estamos en el evento de dan machi estamos a 21 de mayo el set de gestión para las cosas que están iniciando no lo pueden dejar pasar no lo pueden dejar pasar por alto tienen que conseguirlo tienen que buscar la manera de tenerla sí o sí si se encuentra son la tifo red porque incrementa el ataque la defensa y el más hp es un máximo vida un 10 por ciento a todos los aliados es decir que tus tres aliados que tengas en la batalla a los tres le va a dar ese bonus y va a funcionar se lo puede dar a yoshino por ejemplo se lo puede dar a mikko por ejemplo también va a funcionar va a funcionar muy bien al final de cuentas la idea es simplemente tener la equipada para que tu dps por ejemplo si tu dps es una kotori una kurumi una experiencia yoshino una natsume una queen lo que sea va a aumentar aún más el daño de ese personaje de tu waifu así que con eso finalizamos el vídeo no olvides dejar tu super like no olvides suscribirte que es completamente gratis también te puedes volver miembro y disfrutar de los emojis que tenemos aquí hermosos emojis para que tú puedas comentar en los directos o en los vídeos y te invito a que inicies en discord el link se encuentra en la descripción del vídeo puedes entrar es completamente gratis ahí hay una comunidad de personas con las que molestamos hay personas que te pueden dar consejos que te pueden apoyar para que tú mejores y entiendes un poquito más sobre el juego de data life spirit place global esto va para el servidor 1 servidor 2 y servidor 3 que yo sé que no van a ver el vídeo porque al final de cuentas servidor 3 son personas que van muchísimo más avanzadas que van de la taiwán pero al final de cuentas aquí está el vídeo muchas gracias adiós amigos míos